Me aborra mucho el internet, no lo sé, pero voy a dejar la computadora Voy a ver que hay en la televisión porque me aborra el internet Este canal me gusta y la voy a dejar Mira, hermana, alguien me mandó una solicitud ¿Y cómo se llama? No lo sé Ah, se llama Juan, mira qué dice Uy, está muy guapo, sí ¡Acéptalo! Ok Tic Oh, me mandó un mensaje ¿Y qué dice? Dice, hola, ¿cómo estás? Eres muy linda en tu foto, eh Dile, jeje, gracias, y tú también eres muy guapo en tu fotografía Ajá, le voy a decir así Listo Dile que lo amas y que quieres con el que está muy guapo ¿Estas niñas qué estarán haciendo? Ay, no sé, pero bueno Sí, soy rosa ¿Qué están haciendo, niñas? Ah, nada, hermana, nada, estamos aquí chateando ¿Con quién chatea? ¿Con Jocelyn? Jocelyn está en la escuela Ah, con otra amiga, Jocelyn No creo con ella Ay, sí estamos chateando con ella Enséñame, no te puedo enseñar mis mensajes, por favor Ay, enséñamelos o si no se los digo a mi mamá Claro que no, no te los puedo enseñar Porque es prohibido enseñar mensajes de otras personas Tú nunca me enseñas, tú nunca me enseñas tus mensajes Porque yo ya soy grande y tú apenas tienes 14 y tú apenas 15 Karen, tú tienes 15, 14, perdón Y tú, Erika, tienes 15 Y yo ya tengo 16 Así que ya dejen esas computadoras O si no, le voy a decir mamá Pues diga lo que quieras Ahorita van a ver Ay, niña, niña Ay, no le digas nada, no le apeles Mamá, mamá ¿Qué pasó, hija? Mis hermanas no sé lo que están haciendo Pero creo que están chateando con un muchacho Un hombre o no sé ¿Y quién es? Pues no sé Porque me están diciendo que Jocelyn Están chateando con ella Pero yo creo que no Porque Jocelyn está en la escuela Ay, a ver, vamos, hija Ok, mamá Dile que cuánto se dice así Niñas, ¿qué están haciendo? Ah, nada, mamá, nada, nada ¿Y tú? Me está diciendo tu hermana Que ustedes se están chateando con un hombre Mamá ¿Otra vez? Diana, ¿te metió chismes en tu cabeza? No me digas así Así que enséñenme lo que estás haciendo Mamá, pero es que, pero nada A ver Ay Diana, solamente están viendo videos Pero mamá, yo vi que Ay, no sé A ver, ya No se están pidiendo niños Porque si no las voy a castigar, ¿entendieron? Ok, mamá Ok Entonces, ya Ya me voy a trabajar con tu papá Diana me está esperando acá abajo Ok, mamá Adiós Adiós, chicas Y quiero que abadezcan a tu mamá Sí, mamá A tu hermana, perdón Adiós, cuídense Cuídense, cuídate mamá Te quiero Igualmente Ay, ya viene mi amor Ay, mi amortito Esto es mucho Vámonos ya Vámonos Listo Ay, es muy parejo Que trabajemos de baile Muy bien, chicos Vamos a bailar Así se baila Así se baila con un nombre Ya que vayan haciendo eso Así es como van a bailar Dos pasos al frente Y un paso atrás Ay, que están planeando Ay, no me gusta que hagan eso Porque tengo mucho miedo De mis hermanas Que les hagan algo Apenas están muy chicas Para estar en el Facebook Pero bueno Un mes después Bueno, mientras mi mamá se fueron a trabajar a Estados Unidos Y yo me quedo a cuidar a mis hermanas Ay, las tengo que cuidar Pero bueno Me voy a ir a bañar ¿En la noche después? Yo creo que ya me voy a dormir Porque ya está haciendo de noche Y tengo que ir a la escuela A mi secundaria Bueno, a trabajar No sé cómo le diga Estoy muy cansada Voy a hacer dormir Mi hermana Sí Ahorita que me dijo Este Juan Me dijo Ven, ven acá Estoy acá afuera en tu casa Y si voy con él Voy con él Va, va Entonces me voy a apurar Me voy a cambiar Sí, bañate rápido Me pondré esta ropa Pero falta algo Unos tacones Si agarro los tacones de mi hermana Voy por ellos Vengan para acá Listo Me veo muy sexy Bueno, ya me voy Bueno, hermana Yo me voy para allá Bueno No le voy a decir nada A mi hermana Que me voy allá Cuando goce Bueno, ok Adiós, hermana Adiós Vete con cuidado Hermana Sí ¿Dónde estará? Ahí está Hola Hola Uy, qué hermoso Gracias Vente, súbete rápido Antes de que venga Mi hermana O sepa algo Vamos, vamos Dos horas manejando Ay, ya se hizo mucho Muy de noche Si quieren nos quedamos En un hotel Bueno, vamos Vamos Está súper bonito el hotel Nunca ni un amigo Me ha invitado De nada Este ¿Quieres? Ay, no sé Lo que te quiero decir Pero bueno Me voy a sentar aquí contigo ¿Va? Sí ¿Y de qué platicamos? Pues, no sé Tú Pues, tú Si quieres Platicar algo No sé Dos minutos después ¿Ves? Sí 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 Ay, mi amor Sí Sí Voy a despertar Estas niñas Para que ya Vengan a desayunar ¿Quién? Yo, hermana Híjoles No esto ¿Qué pasó? Estonia, vénganse a comer No tenemos hambre Es que Tengo mucho sueño Pero ya Venganse a comer Ya Ya para desayunar Niñas Para que se vayan a la escuela Pero Es que Está muy cerrado el cuarto Y no sé cómo abrirlo Tú Ya Abre No puedo Tú Pues, tendré que llamar Espérame un momento No grites tanto Ok Mientras ve al baño Ok Trin 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 Hello Abre, espérame Sí ¿Bueno? Karen, Karen Ya vente para acá Porque Mi hermano Ya se despertó Y no sé ¿Qué hago? Para que Ya te venga rápido Está en el baño Ya vente rápido No manches Ya se despertó No puedes ir Voy para allá Mi amor Lo siento Me tengo que ir Mi vida ¿Por qué, nena? Es que No sé Mi hermana No me deja tener novio Y luego Como hicimos el amor No sé cómo Pero bueno Ya me tengo que ir Ahí nos vemos luego ¿Va? Ok ¿Cuándo nos podemos ver? Este lunes ¿Va? Va Adiós Hermana Hermana Ya voy a salir Por Dios No Tengo que ir ¿Cómo acabará esta novela?